de la noche, de hoy jueves 27 de febrero, como siempre inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, primero en noticias, estamos aquí en sala de prensa, hoy por supuesto con el tema que concentra la atención de buena parte del país, la llegada esta noche hacia las 10 de la noche a Colombia del avión de la Fuerza Aérea Colombiana que trae a bordo al grupo de colombianos y a varios extranjeros que fueron rescatados de la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus, el tipo COVID-19. El recorrido que ha hecho el avión en el mapa que ustedes ven lo llevó incluso hasta España y en este momento, cuando son las 8 de la noche, ya un minuto, está sobrevolando el mar Caribe. Se espera, según lo dicen las autoridades aeronáuticas en Colombia y la Fuerza Aérea, que hacia las 10 y 10 de la noche estará aterrizando en el aeropuerto militar de Catam para posteriormente hacer el desembarco de las personas, así como de la tripulación, luego de un riguroso examen y de una rigurosa revisión, pues irán de allí al centro de alto rendimiento. Este es un lugar que recordemos fue adaptado y fue establecido por el gobierno nacional para mantener allí aislados a los pasajeros de ese avión, a las personas que fueron sacadas de este lugar en China, que es el epicentro de esta enfermedad que mantiene en vilo al planeta. En menos de dos horas va a aterrizar el avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana, un avión que prácticamente ha recorrido el mundo entero para atraer a estos compatriotas y a sus familias, porque vienen varios extranjeros, entre ellos, entiendo un español, hay tres personas de nacionalidad china, dos niños, una señora, que vienen a bordo de esta aeronave, que repetimos tuvo incluso algunas dificultades, pero que posteriormente pudo salir de Wuhan con estas personas, a quienes fueron revisadas allí, porque recordemos que las autoridades colombianas hablaban de que quien tuviera el más mínimo síntoma del coronavirus no podía abordar la aeronave. Ese era uno de los protocolos que se establecían, Margarita, buenas noches, y que permitieron finalmente que el avión esté a punto, este que ustedes ven, esté en menos de dos horas aterrizando en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá. Sí, Juan Roberto, y pues producto de todo el nerviosismo que ha generado las informaciones sobre el COVID-19 y la llegada del avión con estas personas, algunos de los vecinos del área del Centro de Alto Rendimiento expresaron su temor por el hecho de que ese hubiese sido el lugar elegido para llevar a las personas a la cuarentena, y hoy las autoridades les expresaban que, por favor, no existe ningún riesgo para nadie, ni para los vecinos de la villa, ni para los propios empleados, porque, pues, obviamente, primero, está todo controlado, segundo, las personas que vienen en el avión no tienen ningún síntoma, y tercero, pues, porque se mantendrán las distancias y las medidas de seguridad. Pero la gente está muy nerviosa, Margarita, es que no solamente en Colombia, en el mundo, y usted nos va a hablar en instantes de lo que pasa en el planeta en torno a este tema, al mapa del coronavirus. A las ocho, tres minutos de la noche, el avión, cuando ustedes ven este seguimiento, es online, en la aeronave, está sobrevolando Puerto Rico. En este momento está sobre Puerto Rico, luego lo hará rozando un poco Punta Cana en República Dominicana, para luego ya seguir por el Mar Caribe, rumbo a territorio colombiano. Hacia las diez de la noche estará llegando a nuestro país. Hoy fue un día, por supuesto, de opiniones divididas, Margarita lo decía, entre deportistas, entre vecinos, entre gente que hablaba precisamente sobre esa posibilidad de que vayan a este centro de alto rendimiento. Veamos, antes de ir con nuestros compañeros que están en los lugares donde se espera sea adecuado el lugar donde van a estar estos compatriotas, veamos el mapa internacional, Margarita, el mapa que hemos visto de la organización Johns Hopkins, que nos habla sobre el estado en este momento que tiene el coronavirus en el mundo. ¿Cuál es ese mapa que lo hemos visto y que lamentable y preocupantemente vemos que las cifras cambian con el paso de los días? Sí, se van actualizando y este gráfico, aunque Johns Hopkins University es una organización privada, tiene toda la credibilidad y toda la seriedad para el manejo de estas cifras y tiene la ventaja de que se está actualizando en tiempo real. Así que las cifras que va proporcionando la OMS y el gobierno chino tienden a estar un poquito atrás de este porque esta es una actualización permanente. Ahí estamos viendo 8.082.760 contagios para el día de hoy y 2.814 muertes. También 36.317 pacientes dados de alta ya después de ser tratados por el COVID-19. Digamos, la novedad y de alguna manera el aliciente es que China está presentando unos síntomas de ya tener como cierta contención del brote. De hecho, hoy dieron los indicadores más positivos desde que se inició. Pero Margarita, también leía algunos despachos internacionales hace algunos instantes que lo preocupante es que en China hay personas a las que habían ya reportado como... Que se habían curado de edad de alta otra vez con síntomas de la enfermedad. Eso también genera preocupación. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Que hoy lo han reportado ustedes en Noticias Caracol todo el día. Pues en Italia, lamentablemente, se dispararon los contagios. Estaban manejando una cifra de 400 contagios y hoy se disparó a 660, lo cual es casi el 60%. Obviamente, es alarmante. Tiene que ver también con un cambio en la metodología del conteo de los casos. Pero sin duda, hoy Italia es el foco más importante en Europa. Y también están pasando cosas muy serias en Irán, Juan Roberto. Porque Irán presentó hoy el mayor número de muertes en un solo día. Y 245 contagios cuenta ya ese país con un agravante. Pero imagínese que hay siete miembros del alto gobierno que tienen COVID. Es como si aquí siete ministros, incluido un parlamentario de la Comisión de Seguridad Nacional, que tienen COVID-19. Ese tipo de coronavirus. Margarita, ya vamos a seguir hablando del tema de lo que pasa en el mundo. Volvemos con lo que pasa en Colombia. En instantes vamos a la sede del Centro de Alto Rendimiento. Pero escuchemos lo que dijeron hoy voces, como las del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud sobre este tema. El que tiene que ver con el coronavirus y la llegada de estos compatriotas que van a utilizar el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá. Veamos lo que dijo hoy el gobierno. Básicamente, la villa queda aislada para todo el personal que llega a diario a la sede CAR. La villa y cuatro canchas alrededor de ella quedan aisladas. La pista atlética sigue funcionando. No es el lugar indicado. Colombia tiene instalaciones como los hospitales militares y algunas bases que pueden tener mayor recurso para atenderlos. Así no estén infectados, se debe hacer un análisis de cómo vienen. Lo más probable es que hayan hecho un estudio bastante profundo con personas muy avesadas en el tema para poder haber elegido este lugar. De acuerdo a lo que han dicho, es una enfermedad que ataca a personas débiles, enfermas. Entonces, en realidad, siento que no me afecta. ¿Puede venir tranquilamente a seguir entrenando? Sí, sí, señor. No veo ningún problema. No, para nada no me presenta ningún problema debido a que precisamente las personas que hacemos deporte, por lo general, tenemos un buen sistema inmunológico. La gente está nerviosa, Margarita. ¿Usted viviera cerca de ese lugar, vivía tranquila? Sí, estaría tranquila. Sí, porque no hay forma de tener contacto con ellos, van a estar aislados. Y el viceministro dijo algo que dice, suena grotesco, pero es verdad. Usted cuando tose a más de un metro no puede llegar su, digamos, ni su saliva, ni sus secreciones corporales, ni nada de nada. Entonces, pues en verdad no hay razón. Perdóneme, pero ¿no dicen también que cuando uno estornuda, lo que expulsa puede salir hasta tres metros? Yo no sé. Pues bueno, de todas maneras los vecinos... Lo decía la doctora Fernanda. Pero los vecinos van a estar a doscientos. Bueno, esa es una buena reflexión. Pues a propósito de eso, el ministro de Salud encargado se refirió a eso que decían los deportistas y vecinos del Centro de Alto Rendimiento. No hay tan poco riesgo para los vecinos del lugar. Voy a decir algo que suena un poco grotesco, pero es verdad. Cuando uno estornuda, la saliva y los mocos no exceden más de dos o tres metros de distancia. Y por ende, dado que la primera residencia, el primer complejo residencial está a más de 330 metros de distancia, no hay ningún riesgo, absolutamente ninguno, para las personas que habitan en esa zona. Una vez lleguen al punto ubicado, serán desembarcados de los vehículos y llevados a las habitaciones que han sido previamente identificadas para cada uno de ellos y personalizadas. Y empezará este periodo de aislamiento preventivo que durará 14 días. Esperamos dar tranquilidad, convencer este mensaje de calma, introducirlo en sus casas, en sus hogares. ¿Qué tema tan polémico, Margarita? Porque, claro, ve la gente en la televisión, ve en los medios, escucha en la radio, ve por redes sociales, todo lo que estamos hablando, el mapa de propagación. Y pues traen estas personas del epicentro de este COVID-19, pues la gente está nerviosa. Eso es apenas natural. Sí, pero yo creo que cuando existen las informaciones científicas, pues tiene que haber tranquilidad. Si hubiese riesgo, en verdad, no los habrían traído. Bueno, Ernesto Luzón es el ministro del Deporte, que prestó esa sede, la de Centro de Alto Rendimiento y también da un parte de tranquilidad. Jamás pondría como ministro del Deporte y como exatleta en riesgo la salud de mis deportistas colombianos, de nuestros deportistas. Jamás pondría en riesgo la salud de la comunidad deportiva, de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, que allí ejercitan la recreación, la actividad física. En algún otro país han repatriado gente y dónde los han internado. Claro. Margarita, el cumplimiento de la cobertura que ustedes han hecho en Noticias Caracol. Hay de vuelta, si usted me corrige, gente en España, en el Reino Unido, Estados Unidos, en Francia, en Italia, es decir, ¿dónde los han recluido? Pues digamos que las experiencias o los mejores referentes son los de Estados Unidos, los llevaron a unas bases militares en California y en otro estado que ahora no recuerdo, pero en la costa occidental y los han tratado ahí sin problemas. Pero en sitios, pero en sitios aislados. Pues en zonas, sí, extra, extra urbanas. O sea, fuera de una ciudad. Sí, bases militares. Va a ser muy exótico que Colombia sea de los primeros países que repatre gente de esa zona y las meten en una zona casi céntrica de la ciudad de Bogotá. Usted es de las que dice que no hay riesgo. No. Ya vamos a hablar con un epidemiólogo, con una experta, porque nosotros no lo somos y nuestra obligación es ser puente para hablar de este tema. Me dicen que ya tenemos en este momento el contacto telefónico. Con la doctora Camila Rodríguez. Doctora Camila, gracias por estar en sala de prensa. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora Camila, ¿usted estaría tranquila viviendo cerca al Centro de Alto Rendimiento? Sí, claramente yo estaría tranquila. Primero, porque el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud han tomado las medidas pertinentes, necesarias y suficientes para la atención de los compatriotas que llegan a Colombia y que es muy importante clarar, no tienen síntomas, no están enfermos porque será la condición de salida de China. Sí, doctora. Digamos, lo del tema de los síntomas es tranquilizante o tranquilizador, pero digamos que también otras personas desarrollan la enfermedad luego. O sea, que no tengan síntomas no es necesariamente una garantía de que no tienen el COVID-19. Sí, por eso una de las medidas que se tomó fue realizar la cuarentena, que en este caso son por 14 días, para poder determinar si se presentan síntomas desde el momento en que salieron de China hasta los 14 días, que es el periodo en que se pueda incubar el virus y presentar los primeros síntomas, que es una medida realmente muy pertinente, en este caso, y que han tomado también en otros lugares. Doctora Camila, usted es experta en protocolos. Ese protocolo que, por lo que usted ha escuchado en los medios, ha visto en los medios que está realizando el gobierno, las autoridades de salud, ¿es el adecuado, es el correcto para tener allí a estas personas? Sí, ese es el protocolo que se sigue de acuerdo a los alineamientos del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, que a su vez está articulado con los alineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, parte de ese protocolo son las medidas de aislamiento, que es muy importante anotar, que las medidas de aislamiento son todas aquellas estrategias de prevención para evitar la propagación del virus y el contagio. Entonces, ese aislamiento está dado por un aislamiento de contacto y un aislamiento de gotas, que se ha venido trabajando desde los diferentes medios de comunicación oficiales para que todas las personas sepan cómo tienen que actuar, no solamente en este caso del coronavirus, sino cuando se presentan enfermedades respiratorias. Entonces, de acuerdo al último comunicado del Ministerio de Salud, emitido el día de ayer, se reforzó y se reforzará, ya se están tomando las medidas para reforzar todo este protocolo de prevención y que las entidades de salud territoriales puedan estar alertas y tengan los insumos eficientes para que realmente se puedan llevar a cabo estas medidas. Doctora, en términos prácticos, para tratar de entender lo que va a suceder, ahí no solo van a estar los 14 colombianos, más unos mexicanos, bueno, o unas personas de otras nacionalidades que vienen también, sino toda la tripulación completa y el personal de la Cancillería que acompañó la misión. El personal médico que tenga contacto con ellos ahí en el centro de alto rendimiento, obviamente con todos los cuidados suponemos y todos los trajes especiales de aislamiento y eso, ¿ese personal médico también se queda ahí los 14 días o ese personal médico termina su turno, digamos, se quita su traje y se va a casa? No, el personal médico estará también con los con nacionales y con la tripulación, porque la atención médica se realiza de forma permanente y también porque ellos están en su autoobservación, ¿cierto? De los síntomas que no queremos tener presente en ningún tipo de contagio. Mire, doctora Camila, aprovecho su presencia en sala de prensa para hablar no solamente de este caso puntual de los colombianos y de las personas que regresan en este avión a ese sitio que estamos viendo en pantalla, el centro de alto rendimiento, sino para hablar además de todos los temores que se han tejido en torno al tema. Mire, la gente ha llegado al punto de, y está comprobado, lo dicen, quienes son, por ejemplo, dueños de restaurantes chinos, quienes, por ejemplo, reciben algún tipo de mercancía de China. Hay unos temores y que se puede algunos calificar de paranoia lo que está pasando. ¿Es así? ¿Se puede calificar de una paranoia, de algo, un temor injustificado? Sí, es una paranoia, es un temor injustificado. Primero porque, bueno, por ejemplo, en el caso del restaurante chino, pues, o sea, ellos no han tenido un contacto estrecho realmente con personas que están en la región, pues, de Wuhan, ¿cierto?, que pudieran transmitir, entonces, el virus. Eso no tiene, pues, ninguna lógica, ninguna explicación clínica, epidemiológica, que a través, pues, de los restaurantes chinos, pues, se pudiera generar, pues, un contagio. Ahora, con relación a las mercancías, también es una paranoia en el sentido de que el virus en otros, en organismos inertes, en objetos, ¿sí?, no sobrevive más de unas horas, ¿sí? Entonces, no hay forma de que los productos que vienen de China, pues, tengan algún tipo, pues, de virus dentro de su superficie, o sobre su superficie. Sí. Eso es para no. Para no generar ese temor. Pues, doctora Camila, vamos a volverla a llamar, vamos a volver a hablar con usted. Muchas gracias por estar en sala de prensa, porque, pues, faltan muchas preguntas, hay muchas dudas, y con el paso de los días, seguramente requeriremos de personas como usted para entender el alcance de lo que implica esta enfermedad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Camila Rodríguez, ella es epidemióloga. Vamos rápidamente a mostrar lo que está pasando en dos puntos de la información a esta hora, 8, 18 minutos. Está, lo decíamos hace un rato, Héctor Rojas, en el centro de alto rendimiento. Él ha estado todo el día allí pendiente de lo que pasa en ese lugar. Y Juan Carlos Pardo, que está en el aeropuerto Dorado, en la pista, en el aeropuerto militar de Catam. Voy primero con Juan Carlos. Juan, ¿qué se sabe de la llegada del avión? Veíamos hace algunos instantes en el mapa online, en vivo, el tema de que venía ya por Puerto Rico. Hola, Juan Roberto. ¿Qué saben ustedes? Buenas noches, a esta hora se conoce que todo se encuentra listo, todo se encuentra preparado para el recibimiento de este grupo de colombianos procedente de Wuhan, China. Aquí en el aeropuerto, las autoridades de salud, el Ministerio de Salud, expidió precisamente el protocolo a seguir apenas aterrice el avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana. Un protocolo muy estricto para el momento en que llegue a tierra aquí en el aeropuerto militar de Catam. Y mire este protocolo lo estricto que es. Inicialmente, cuando el avión se detenga en la pista, va a llegar un grupo de expertos del Instituto Nacional de Salud debidamente vestidos para recibir a aquellas personas que van a bajar por la puerta trasera del avión. Todo está estipulado hasta el más mínimo detalle. Allí todos los pasajeros tendrán que bajar para un primer bus. Los pasajeros se verán todos con tapabocas que usarán durante todo el recorrido, desde el avión hasta el centro donde será cumplido el tiempo de cuarentena. De allí en adelante llegarán otros buses, en total son cuatro, y todos estarán escoltados por la policía hasta llegar al centro de alto rendimiento. Aquí en el aeropuerto internacional, el Dorado y en Catam, hay una expectativa frente precisamente a la llegada de este avión y especialmente a la reacción que tendrán las autoridades al momento de su arribo. Pues información esta que estaremos suministrando más adelante, Juan Roberto. Juan Carlos, pues volveremos con usted. Tan pronto haya movimientos ahí en el aeropuerto de Catam y vamos entonces al centro de alto rendimiento con Héctor Rojas. Héctor, ¿qué está pasando ahí? Margarita, mire, durante todo el día las autoridades han acordonado la zona en el interior de ustedes se observan al fondo de la Villa Olímpica donde van a estar estas 35 personas durante dos semanas. Inicialmente las autoridades de salud dicen que serán dos semanas de cuarentena, pero se podría extender, depende del cuadro evolutivo de cada persona. Si presenta alguna, el síntoma será trasladado en ambulancia hasta el Hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá. Una vez aterrice el avión y se dispongan las cuatro rutas que van a llegar hasta acá, van a tomar la calle 26 hasta la avenida Carrera 68, subirán por la calle 63 hasta la Glorieta en la Carrera 60 e ingresarán acá. Son 35 personas que estarán acá durante dos semanas. ¿Quiénes son ellos? Son 15 colombianos que vienen, 13 repatriados y dos familiares, 11 integrantes de la Fuerza Aérea, 7 personas de la Cruz Roja y del Instituto Nacional de Salud y también dos funcionarios de la Cancillería. Han dicho precisamente las autoridades de salud que la única forma de poderse comunicar las personas que van a estar acá durante dos semanas es a través del teléfono celular o de videollamadas. Es el único contacto que van a tener con el exterior, con sus familiares y con sus amigos. Durante todo el día han estado acá los diferentes organismos de salud y de las autoridades adecuando precisamente las habitaciones donde van a estar albergados estas personas. Héctor, una pregunta muy rápida, pero una respuesta rápida. ¿Qué va a pasar con los deportistas y la gente que habitualmente entraba a ese centro de alto rendimiento? ¿Eso queda sellado mientras están allí estos colombianos que vienen de Wuhan? Sí, señor. Mire, aquí al lado de esta Villa Olímpica hay cuatro canchas de fútbol y no van a estar habilitadas. De hecho, ustedes ven en la puerta de ingreso, no se va a permitir el ingreso. Algunos estudiantes de las escuelas de formación deportiva querían llegar a ingresar acá, donde habitualmente lo ingresan, pero los desplazaron hacia la calle 63, donde está habilitada otra entrada y donde van a tener sus prácticas normales. Pero en este punto, aquí en las inmediaciones de la Villa Olímpica, no se va a permitir el ingreso de otro personal que no sea el que ingrese hoy en horas de la noche. Héctor Rojas, quien está en el centro de alto rendimiento. Héctor, gracias. Nos hablamos más adelante cuando tengamos nueva información. 8, 23 minutos de la noche. Margarita, y volvemos a hablar del plano internacional. Hoy también se confirmó que una colombiana residente en Islas Canarias es portadora del virus. Sí, en La Gomera, que es una de las islas del archipiélago canario, se supo que esta colombiana estuvo de visita en Italia. Entonces, seguramente lo contrajo ahí, como ha pasado con la gran mayoría de los casos que se están dispersando por Europa. La señora está hospitalizada, recibe atención médica. Por fortuna, cuando presentó síntomas, no volvió a trabajar, así que no llevó el virus a su trabajo, que además es en un centro de atención de gente mayor, lo cual hubiera sido dramático. Y están, pues, básicamente atendiéndola. Es lo que sabemos de ella. Su edad oscila o ronda los 55 años. Y está en eso. Esperamos que pronto se recupere, porque las personas en ese rango de edad tienen una buena evolución médica. Muy bien. Vamos a terminar, Margarita, sobre el mapa, el mapa no, sobre el radar, que en este momento nos muestra el recorrido del avión Júpiter de la Fuerza Aérea, que ya pasó Puerto Rico, ya pasó República Dominicana, está sobrevolando aguas internacionales, sobre el mar Caribe. Está a casi 450 kilómetros por hora y a unos 38 mil pies de altura. El avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues ya está muy cerca, en realidad, teniendo en cuenta el enorme periplo que ha hecho. En verdad le dio la vuelta al planeta. O sea, ha sido un viaje y una misión no solo de mucha responsabilidad, sino una misión extenuante en términos del esfuerzo físico para la tripulación. Muy bien. 8.25 minutos con esa imagen. Hacemos una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora. Continuamos con ustedes en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos quedan pendientes, Margarita, varios datos interesantes del día, de resumen, de lo que ha pasado en torno a este tipo de coronavirus, el COVID-19. Uno, el efecto en la economía. Sí. Devastador. Sí, se cayeron todas las bolsas del mundo, las principales bolsas europeas, por supuesto la bolsa japonesa, que además ya está temiendo los efectos sobre los Juegos Olímpicos, aunque la organización del comité insiste en que se mantiene, pues ya hay muchos temores, porque eso también ha requerido una millonaria inversión en términos de organización. Así que hay nerviosismo en el mercado Japón. En Europa se cayó la bolsa de París, se cayó la bolsa de Londres, se cayó la bolsa de Frankfurt y sobre todo Wall Street. Volvió y se cayó, ya suma cuatro días en pérdidas y dicen los analistas que es la semana más dramática en términos bursátiles desde el 2008, cuando la crisis financiera, cuando se estalló la burbuja inmobiliaria. Y en Colombia esto nos tocó de varias formas. Bueno, el precio del petróleo desplomado, porque China al no, al tener paralizada buena parte de su producción, hace que los precios internacionales del crudo bajen y eso ha bajado el precio internacional del barril del tipo Brent. Y el efecto inmediato, Margarita, parte de la bolsa, es el precio del dólar, que hoy cerró, o mejor, abre mañana a 3.502 pesos. Es tal vez una de las altísimas, de las alzas más fuertes. 60 pesos. Claro, porque la gente lo que hace en este tipo de circunstancias, digo, los inversionistas, salen a comprar dólares y eso provoca pues lo que está pasando. Vamos, antes del cierre, con el radar de Ricardo Ospina en Blu Radio. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar la Corte Suprema de Justicia, que por segunda vez en su historia se queda sin el cuero mínimo para tomar decisiones de fondo muy importantes, entre ellas, la capacidad de elegir a los propios magistrados que integran la máxima instancia de la justicia ordinaria en nuestro país. La primera vez que la Corte se había quedado sin quórum había ocurrido por cuenta del holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. En ese terrible episodio protagonizado por el M19 y por integrantes del Ejército Nacional, murieron 11 magistrados, es decir, quedaron solamente 12 juristas, con lo cual el entonces presidente Belisario Betancourt tuvo que apelar a un decreto al amparo del Estado de sitio para poder proveer las vacantes y generar un nuevo desarrollo que permitiera poder a la Corte funcionar normalmente. En esta oportunidad y de manera increíble, la Corte se quedará a las 12 de la noche de hoy jueves sin quórum por las diferencias y divisiones internas que no les han permitido a lo largo de muchos meses proveer las vacantes que hoy existen. Hagamos cuentas, la Corte tiene en total 23 magistrados. Hoy, todavía, faltan un poco más de cuatro horas, tiene 16, 16 togados. Es decir, que no ha sido capaz de llenar siete vacantes. A las cero horas de este viernes quedará por fuera de la Corte el magistrado Ariel Salazar, con lo cual la Corte queda con 15 magistrados y en teoría ante la imposibilidad de tomar decisiones de fondo como lo hemos dicho. ¿Esto por qué ha venido pasando? Por divisiones, algunos dicen que tiene que ver con asuntos vinculados con politiquerías o con nombramientos o con favores, lo cual ha generado muchísimas dificultades. La Corte solamente se puso de acuerdo hace algunas semanas para elegir a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. ¿Cuáles opciones quedan? Porque aquí, digamos, de alguna forma que queda en entredicho la majestad de la justicia ante la imposibilidad de elegir sus propios reemplazos. Pero eso es lo que dicen algunos sectores. Otros dicen que en la Corte simplemente ocurre lo que pasa en el país y por eso no hay consensos sobre esas vacantes. Las dos opciones que hay son las siguientes. Mañana viernes habrá una sala plena extraordinaria. Una opción que se contempla pero no es la que lleva a las mayorías sería llenar a través de conjueces ese número de vacantes, ocho en total que quedarían para poder finalmente tomar decisiones de fondo sobre la elección de magistrados en propiedad. Pero hoy la que parece tener mayor futuro es la posibilidad de hacer una modificación interna del reglamento de la Corte Suprema de Justicia para que ese quórum decisorio se haga sobre los 15 magistrados que hay hoy. Es decir que el quórum decisorio mínimo sería de 10 u 11 votaciones, votos exactamente. Con ello muchos dicen que mañana se podrían elegir al menos tres vacantes y con eso quedaría garantizada de alguna manera la sostenibilidad del futuro de la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en juego no es menor. Uno, es la legitimidad de la Corte Suprema. Dos, la capacidad de autogestionarse y de elegir a sus propios sucesores. Y tres, el mensaje que debe quedar claro para todos los colombianos de que la Corte Suprema debe estar alejada de cualquier tipo de sesgo político, de interés politiquero o de favores o de prebendas que han hecho tanto daño a otras ramas del poder público en Colombia. Ricardo, tal vez un dato final sobre ese que usted cuenta hoy en la encuesta Gallup, el Gallup Poll es el primero del año, Margarita, que lo compartimos en Noticias Caracol, ya lo vamos a tener en nuestra página web. Dice precisamente que la Corte Suprema de Justicia tiene hoy una imagen desfavorable del 62%. Es una de los tribunales con una de las imágenes más deterioradas. ¿Datos finales sobre coronavirus? Sí, está impactando muchas actividades. El gobierno de Arabia Saudita suspendió la llegada de peregrinos con motivo de las fechas, digamos, de peregrinaciones a la Meca y a Medina. Es una medida sin precedentes. Por esta época ellos reciben cerca de 5 millones de peregrinos musulmanes que van a cumplir con los preceptos religiosos. cerraron, digamos, la llegada de extranjeros. Es lo que quieren básicamente evitar porque Arabia Saudita no tiene en este momento casos, aunque ya en el Golfo Pérsico hay, en los Emiratos, pero ellos están por ahora libres y lo que quieren es mantener eso porque es que, mire, esta es una celebración multitudinaria que congrega demasiada gente. Entonces, lo que hicieron es prohibir la llegada de peregrinos del extranjero. Y con la imagen del radar terminamos, Margarita, el radar no de Ricardo sino el radar que en este momento nos muestra que viene sobrevolando el Mar Caribe el avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana con los colombianos y otras personas de otras nacionalidades que fueron sacadas del epicentro del coronavirus, del COVID-19 Wuhan en China. Con esa imagen nos vamos, Margarita, gracias. Sí, a ustedes gracias por acompañarnos y quizá un mensaje de tranquilidad para todos. Debemos recibirlos con alegría de que hayan logrado salir con optimismo de que quizá termine la cuarentena estos 14 días con buenas noticias para todos de que están libres de coronavirus, de que han terminado un episodio muy difícil para sus familias y para ellos y que va a ser muy emocionante para el país. No hay que recibirlos con temores ni con la perspectiva de la discriminación desde el punto de vista de la desinformación. Sí, porque estaba viendo en el chat en vivo de Noticias Caracol ahora de nuestro programa Sala de Prensa y por supuesto las opiniones muy divididas mucha gente diciendo hombre, ese avión trae el coronavirus no lo deben traer no lo debieron meter donde lo van a meter en el centro de alto rendimiento en fin, una cantidad de consideraciones que repito dan para todo pero pues las autoridades de salud han dado un parte de tranquilidad. Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros nos vemos mañana Margarita hasta mañana un amable